Sandri Sandri Así te llama todo el grupo La muchachada de CRC ¿Por qué quieres dar a entender Tus ideales que te harán muy bien? Por eso Sandri Sigue adelante, no te cortes Hoy te tenemos que agradecer Por ti desde un tallecito Pa' sociedad lobilizar Con tu buena fe grandiosa De esa mente tan brillante Cuántas en el restaurante Cuando tomamos ese café No se coman de tus parques No tienes que dedicarles Cuántas tu buena fe Lo que por ellos hará Sandri Te has pegado una rapada Te has cortado la melena Ahora tus grandes ideas Te van a florecer Por eso Sandri Y se entera lo de arriba Y sepan que tu maricia Va a encontrar la injusticia Siempre por tu buena fe Te han puesto contigo gordes Te han tratado como un trapo Pasa este un rato amargo Porque fuiste a la entender Que las cosas no funcionan Cuando se quieren exponer Con la mente cabezona Y algunos mal Van a ser Es un rato amargo Se han tratado como un tramo Es un rato amargo Y se han tratado como un tramo Y se han tratado como un tramo